El código 2290 Momentos, partida, salieron los participantes Dio la revuelta, el número uno, el ejemplar Don Orinoco Quedó en el último lugar, viene rápidamente el ejemplar Ray Pacific Con velocidad, a tomar la delantera, persigue el ejemplar Kim Butoski Desde el segundo, mejora el ejemplar, Gran Lusitano del tercero Y Doctor Khalid, se acomoda en el cuarto, en el quinto viene apareciendo el ejemplar Número dos, más gol y se quedó el ejemplar número cuatro, sustituto En el último lugar, los primeros 400 metros del recorrido En 25-4, los dominan el ejemplar número siete, Ray Pacific Kim Butoski, que corre en el segundo, en el tercero, Gran Lusitano Mejora mucho el ejemplar, más gol desde el cuarto lugar Y se está quedando Doctor Khalid con el ejemplar número cuatro, sustituto En el último lugar, giran la última curva y vienen así A la recta final, el ejemplar más gol y Ray Pacific Luchando la primera posición, domina el ejemplar, el ejemplar más gol, está en la punta Ray Pacific, chiste por la parte interior en 51, los 800 Más gol, dominando la competencia Ray Pacific, por fuera, ya da cuenta Ray Pacific, más gol, por la parte interior, más gol Por fuera, Ray Pacific, domina Ray Pacific Ganó el siete, Ray Pacific Segundo más gol, tercero, Kim Butoski Luego, sustituto, Doctor Khalil Y Gran Lusitano en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!